Quise iniciar porque, primero empecé con curiosidad, porque el ajedrez es como un mundo distinto, así, en el que es de estrategia. ¿Cómo estuvo el campeonato? Estuvo muy bueno, aunque no clasifique, pero me divertí, conocí a muchas personas de que no sabía que existía, y hice buenos amigos. ¿Cómo estás? No, el solo me apoya. Ah, te apoya mucho. ¿Sos de la suegra de Granada? Sí. ¿Cómo está ahí el ajedrez en Granada? Son pocos los que juegan ajedrez ahí en Granada. ¿Por qué jugaste el ajedrez? ¿Por qué te gustó jugar ajedrez? Porque es un departamento que nos ayuda, además, en pensar bien en la matemática, en otras clases del colegio. Papá y mi amigo los vi jugar, y yo le dije, ¿cómo se juega esto? Y me empezó a enseñar. ¿Te gusta? Sí. ¿Por qué aprender el ajedrez? Ah, porque creo que te va a ayudar a dotar un mejor futuro, a pensar más, como en matemática, en clases del colegio. ¿Y en este torneo cómo tuviste? Bien, hice cinco puntos, quedé en tercer lugar. ¡Talí!